La secuela de este carnaval capitalino fue, por lo menos, desechos tirados por doquier aquí en la cinta costera donde nos encontramos ubicados en estos momentos. Y es que la autoridad de ASEO había ubicado gran cantidad de envases o lugares donde se podrían depositar cada uno de los desechos generados en medio de la actividad económica que se daba acá en los carnavales, pero muchas personas prefirieron tirarla en medio del pasto y por ende, desde muy temprano de la madrugada, reiteramos, han tenido que utilizar algunas barredoras mecánicas para recoger estos materiales y también, dicho sea de paso, han llegado algunas hormiguitas y por lo menos ya aquí en el punto donde nos encontramos en estos momentos, el área se encuentra totalmente limpia y precisamente puedo decirles que hemos tenido la oportunidad de conversar con el director de la autoridad de ASEO sobre el tema de la basura y el manejo de los desechos en los próximos meses y precisamente este año nos hablan de la compra de una cantidad de camiones importantes para la institución y esto con el fin de dejar de utilizar los camiones alquilados que fueron denunciados durante el gobierno pasado. Vamos a escuchar a esta hora qué decía Eladio Guardia. Como parte de nuestro presupuesto de inversión está la compra de camiones complementarios a la flota que tenemos actualmente, que es una flota que está saludable, una flota que está operativa y definitivamente el complemento es para ir reduciendo los alquileres y que la totalidad del trabajo, en su gran mayoría, lo haga la autoridad de forma independiente. ¿Cuántos camiones estarían comprando? Bueno, para la ciudad capital se tiene contemplado la compra de 30 camiones y a nivel nacional también tenemos que dotar a las alcaldías de equipo para que ellos puedan hacer su labor. ¿Qué costo tienen esos camiones? Bueno, el costo varía entre un camión de 14 yardas a un camión compactador frontal de 32 yardas puede estar entre 200 mil dólares a 250 mil dólares. ¿Y la cifra total de la manera? Sí, bueno, hay un presupuesto de 25 millones de dólares de inversión que mayormente es para dotar el país de camiones compactadores.